Bardot se encontraba observando con orgullo que su hijo Goku se había convertido en el Saiyajin más poderoso de todos, luego de que junto con Vegeta hubieran sido nombrados como dos de los dioses supremos. Mientras tanto, Bardot, quien aún seguía con vida desde que el planeta Vegeta fue destruido por Freezer en el pasado, se encontraba entrenando con un antiguo dios de la destrucción en un misterioso planeta del universo 7, con una gravedad tan grande y un campo electromagnético tan fuerte que su ki y el del antiguo dios no podían ser percibidos fuera de ese planeta. Bardot llevaba toda su vida observando a Goku desde aquel lugar sin que nadie imaginara que había sobrevivido a aquel evento, debido a que cuando Freezer destruyó el planeta, un campo de fuerza cubrió el cuerpo de Bardot y este vagó sin rumbo por el espacio, hasta que fue atrapado por la gravedad del planeta donde se encuentra ahora entrenando en estos momentos. El antiguo dios de la destrucción que estaba entrenando a Bardot fue uno de los dioses más poderosos de la antigüedad, y gracias a más de 40 años de entrenamiento, Bardot ya lo había superado y por mucho. La idea de Bardot era la de ir a conocer en persona a su hijo Goku muy pronto, ya que llevaba prácticamente toda la vida sin verlo, y por esa razón quería entrenar tanto como fuera posible para por lo menos estar al nivel de su hijo, pero como Bardot nunca había expulsado su máximo poder por temor a destruir aquel planeta donde se encontraba, no imaginaba que él ya era mucho más fuerte que Goku y Vegeta, y si tomamos en cuenta que en la actualidad Goku y Vegeta son los dioses supremos más poderosos, quiere decir que Bardot ya es el ser más poderoso que existe, incluso por encima de los dioses. Cuando Bardot pensó que estaba listo decidió hacer la teletransportación hasta donde se encontraba su hijo Goku, y cuando Goku lo vio se quedó sorprendido, pues eran realmente parecidos, Vegeta recordó inmediatamente al padre de Goku y le dijo, Kakaroto, él es tu padre. Goku se puso muy feliz de poder conocer a su querido padre y le dio un gran abrazo, Bardot le dijo, te felicito hijo mío, veo que con esfuerzo has llegado a ser el Saiyajin más poderoso que existe, además derrotaste a Freezer y eso me enorgullece aún más, ya que él fue quien destruyó nuestro planeta, y fue ahí cuando Vegeta le habló a Bardot y le dijo, por cierto, tengo entendido que el día que Freezer hizo eso, tú estabas en el planeta Vegeta, ¿cómo es posible que no hayas sido eliminado? Y Bardot le contestó, no sé Vegeta, algo sucedió conmigo y terminé en un misterioso planeta donde fui entrenado por un antiguo dios de la destrucción, al escuchar eso, Goku y Vegeta quedaron sorprendidos, pues se imaginaban que Bardot tenía grandes habilidades y no estaban equivocados, lo que ellos no imaginaban era que Bardot los superaba y por mucho, sin embargo, todo se encontraba tranquilo, cuando de repente, un misterioso portal de otra dimensión se abrió justo enfrente de ellos, y de ahí salió un poderoso ser que aseguraba ser un antiguo ángel malvado llamado Arcadio, y que por fin había encontrado la forma de regresar, para de una vez por todas eliminar a los dioses supremos y tomar el control de los universos, cuando Goku y Vegeta sintieron la presencia maligna de aquel ser se emocionaron mucho, pues sabían que era poderoso y que por fin tendrían un rival digno, así que no se preocuparon ni un poco, porque confiaban en las capacidades que tenían ahora, y aquel ser les dijo, yo fui el ángel más poderoso que ha existido en toda la historia, y una vez fui traicionado por Daichinkan y los antiguos dioses supremos, quienes unieron sus poderes para inducirme en un sueño profundo del cual creían que jamás podría despertar, sin embargo, aproveché esos miles de años que estuve dormido para entrenar mentalmente y logré tanto poder, que podría haber despertado cientos de años antes, pero sabía que debía incrementar aún más mis poderes para que los dioses no pudieran derrotarme de nuevo, y ahora creo que es el momento indicado para cumplir mi sueño, así que empezaré por eliminar a Daichinkan, y justo en ese momento Daichinkan apareció cuando el antiguo ángel le lanzó una energía al palacio de Senosama, y cuando Daichinkan lo vio se sorprendió mucho, pues no imaginaba que Arcadio, el antiguo ángel supremo hubiera logrado despertar, por lo que de inmediato se comunicó telepáticamente con los dioses supremos para avisarle la situación, en ese momento Arcadio le lanzó una energía a Daichinkan con la fuerza suficiente como para eliminarlo, pero antes de que eso sucediera, Goku frenó esa energía con una mano y la desvaneció, dándole a entender al ángel que él también era un dios supremo, y Vegeta habló y le dijo, Arcadio, por si no te has dado cuenta, aquí tienes enfrente a los dos dioses supremos más poderosos de la actualidad, y en ese momento los demás dioses supremos llegaron muy sorprendidos de ver de nuevo a Arcadio, el padre de Senosama le dijo, admiro que hayas logrado despertar, pero esta vez somos más poderosos que antes y te eliminaremos, pero Arcadio le contestó, en esta ocasión no podrán detenerme, veremos si es cierto, dijo el padre de Senosama, y uniendo sus poderes los dioses supremos estaban dispuestos a lanzar una poderosa energía para eliminar definitivamente a Arcadio, pero para sorpresa de ellos el antiguo ángel pudo resistirla sin problemas, por lo que decidieron lanzarle nuevamente otra energía, pero en esta ocasión Goku y Vegeta también unirían sus poderes al de los demás dioses supremos, y cuando lanzaron la energía, Arcadio la detuvo de nuevo y con una sola mano, además de esto, se la regresó, y todos los dioses supremos incluyendo a Goku y Vegeta cayeron derrotados ante esa energía, y pensaron que todo estaba perdido, pero nadie recordaba la presencia de Bardot, quien había estado observando todo el tiempo en silencio, Arcadio no conocía a Bardot, por lo que dijo, ha llegado mi momento, a partir de ahora seré el nuevo Senosama y tendré control total de los 12 universos, y Bardot le dijo, ¿acaso te olvidas de mí? y Arcadio le contestó, si los dioses supremos no pudieron hacer nada ante mi poder, ¿qué podrás hacer tú? y Bardot le contestó, ¿por qué no lo compruebas? y Goku gritó, padre, te hubieras quedado oculto, y Bardot le dijo, hijo mío, yo no soy un cobarde, te demostraré el resultado de mi entrenamiento durante 40 años, en ese momento una verdadera batalla acababa de comenzar, y todos los presentes estaban sorprendidos ante el poder tan grande de Bardot, quien poco a poco se iba acostumbrando a los movimientos del ángel supremo, pero Bardot dijo, es momento de acabar con esto, me he dado cuenta de que no eres el oponente indicado, te demostraré mi verdadero poder, y fue ahí cuando Bardot expulsó un poder capaz de poner a temblar los 12 universos, y con tan solo una mano, formó una esfera de energía tan poderosa que se la lanzó a Arcadio y lo desintegró en el acto, y fue así como Bardot fue nombrado como el dios supremo multiversal, el líder de los dioses supremos, cierto día, Goku se encontraba en el palacio de Zeno-sama vigilando desde allí los 12 universos, cuando de repente, un misterioso ser apareció en el lugar y logró encerrar a Goku en una esfera de energía tan poderosa que no se podía romper, y Vegeta quien se encontraba en el lugar quiso atacar a este poderoso ser, pero al igual que Goku fue encerrado en una esfera de energía, y ahora los dos dioses supremos se encontraban sin saber que hacer, y lo peor de todo, era que no podían avisarle a los demás dioses supremos lo que estaba ocurriendo, y como Bardot, el dios supremo más poderoso de todos, se encontraba en la tierra visitando a Jine, quien hace poco había sido revivida por Goku, no había manera de avisarle lo que estaba ocurriendo, sin embargo, Daichinkan se había dado cuenta de lo que pasaba, por lo que de inmediato, avisó a Zeno-sama y le dijo, gran Zeno-sama, estamos sin problemas, debe avisar de inmediato a los demás dioses supremos lo que está ocurriendo, pero antes de que terminara de hablar, y al igual a como hizo con Goku y Vegeta, Daichinkan fue cerrado en una poderosa esfera de energía, y es que se trataba nada más ni menos que del ángel Arcadio, aquel ángel que en el capítulo pasado fue derrotado por Bardot, pero que de alguna manera logró regresar del otro mundo para cobrar venganza, y ahora si se encontraba únicamente libre con Zeno-sama y sus guardianes, y fue ahí cuando Arcadio le dijo, siempre soñé con tenerte enfrente mío para hacerte triza Zeno-sama, y ahora no tienes nadie que te defienda ante mi poder, y aunque Zeno-sama estaba muy enfadado, el pequeño Zen sabía que no podía hacer nada ante Arcadio, sin embargo, estaba dispuesto a llegar a las últimas consecuencias, por lo que absorbió a sus guardianes, y utilizando su verdadera forma, intentó detener a Arcadio, pero no lo logró, Arcadio levantó su mano y lanzó una energía tan pero tan poderosa que Zeno-sama fue desintegrado por el antiguo ángel supremo, al ver esto, Goku, Vegeta y Daichinkan se sentían culpables de que Zeno-sama hubiera desaparecido a manos de Arcadio, y la furia de Goku fue tanta que logró liberarse de la esfera de energía, y así un gran enfrentamiento comenzaba entre Arcadio y Goku, sin embargo, para Arcadio fue muy fácil ganar, y una vez Goku se quedó sin energías, fue nuevamente encerrado en una esfera, pero el plan de Goku no era ganarle a Arcadio, porque él sabía que no tenía los poderes suficientes para lograrlo, el plan de Goku era esparcir su poderoso ki por todos los 12 universos, para que su padre Bardot, el dios más poderoso de todos, se diera cuenta de que algo andaba mal, el ki de Goku tardó unos minutos sin llegar a la tierra, y a Bardot se le hizo muy extraño ese aumento tan repentino de poder que había tenido Goku, pero no le dio mucha importancia debido a que pensó que se trataba de un entrenamiento que estaba teniendo con Vegeta, mientras tanto el aumento de ki de Goku llamó la atención del padre de Zeno-sama, quien de inmediato apareció en el palacio, y se percató de que Arcadio estaba causando nuevamente problemas, y aunque intentó de todas las maneras posibles detenerlo, no lo logró, naturalmente el antiguo ángel supremo era muy pero muy superior a todos los dioses, pero en esta ocasión Bardot supo que algo andaba mal, puesto que se sintió también un incremento repentino de poder en el ki del padre de Zeno-sama, y también en ese ki muy parecido al de Arcadio, el ángel que había derrotado hace poco. Por lo que en esta ocasión Bardot supo que algo andaba mal, era muy extraño sentir el ki de esos dos personajes, así que sin perder el tiempo realizó la teletransportación hasta el palacio de Zeno-sama, y fue ahí cuando logró ver que el antiguo ángel supremo estaba de vuelta, y Bardot le dijo, no sé cómo has logrado regresar, pero no tiene caso, te volveré a derrotar, no estás a mi nivel. En ese momento Arcadio soltó una gran risa malévola, jajajaja, ¿acaso crees que he regresado sin incrementar mis poderes? Te comento que en el otro mundo encontré el agua de la vida, y con eso logré revivir, pero además mis poderes incrementaron mucho, así que crees que no puedo derrotarte, le dijo Bardot, vamos, demuéstrame que no soy capaz de ganarte, y fue ahí cuando Arcadio intentó encerrar a Bardot en una esfera de energía tal y como lo había hecho con los demás dioses, sin embargo, Bardot rompía la esfera sin ningún esfuerzo, por lo que Arcadio decidió liberar todo su poder para sorprender a Bardot y a los presentes, y aunque realmente era un poder increíble, el único que no se encontraba sorprendido era Bardot, quien expresó lo siguiente, te quiero confesar que en la ocasión pasada cuando te derroté, no utilicé ni la mitad de mis poderes, por lo que ahora tendrás la oportunidad de conocer la fuerza absoluta, y fue ahí cuando Bardot comenzó a expulsar todo su poder, y una luz super brillante cubrió los doce universos, era el ki de Bardot, el cual no se parecía a nada que jamás hubieran sentido los dioses supremos, quienes estaban extremadamente sorprendidos del poder tan impresionante que tenía el padre de Goku, y cuando Arcadio sintió el inmenso poder que tenía Bardot, le pidió perdón, dijo que estaba arrepentido de haber causado nuevamente problemas, sin embargo Bardot le contestó, no mereces seguir existiendo, y levantando una mano lanzó una super poderosa energía con la cual logró desintegrar sin problema a Arcadio, dejando más que demostrado que él era el ser más poderoso de todos los universos, muy pero muy por encima de los dioses supremos, y después de esto Bardot liberó de las esferas de energía a los dioses que habían sido encerrados en ellas, y lo primero que hizo Daishinkan fue llamar al dragón de las super esferas para revivir a Senosama, y es así como termina la segunda parte de esta gran historia, y si te gustaría que subiera una tercera parte, házmelo saber.